En este caso le va a dirigir al deudor, le va a dar un plazo fatal a ese deudor para que cumpla. Este plazo, en el caso de estas cartas notariadas, no está establecido, ¿no? Así que tiene que ser un plazo prudente que permita que el deudor pueda cumplir. Pero como ya ha tenido plazo para cumplir, se supone que esto es una formabilidad nada más. Así que generalmente van a ver ustedes que estos plazos están puestos en días, ¿no? Directamente. Obviamente no le va a dar un día ni dos ni tres, pero sí yo le he visto poner en diez días, quince días. Realmente esos plazos. A veces más parte del notario decir, bueno, por mi práctica en estos asuntos, ponemos este plazo. Es un plazo fatal, es simplemente una formalidad. Se supone que si todo este tiempo no ha cumplido, es más que seguro que no va a cumplir. El objetivo no es que cumpla. Puede ser que cumpla, pero el objetivo en realidad, en este caso al entrarle una carta notariada, es constituirlo en hora, ¿no? Se le hace saber de que si pasado este término que le están dando en la carta notariada no llegase a cumplir, automáticamente va a quedar constituido en hora. Así que esa es la vía extrajudicial, ¿no? Se le entrega la carta notariada al deudor o deudora. En la carta notariada se va a noticiar de que le están intimando. Intimar es hacer saber de que le están haciendo saber que el plazo de cumplimiento de la obligación que tiene con tal persona, a quien obviamente ya conoce y ha vencido y ha fenecido que su persona no ha cumplido. Le estamos dando un plazo fatal de siete días para que cumpla. Caso contrario de no cumplir en este tiempo, le comunicamos que va a quedar constituido en mora al tenor de lo que dispone el artículo 340 del Código Civil. Vence ese plazo. El deudor no paga legalmente y ya es deudor moroso. Esa es una forma de constituir al deudor como deudor moroso. Ahora aquí también hay algunos problemas en este artículo 340 porque dice el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente de la creador. Esa parte u otro acto equivalente de la creadora y entrarían las cartas notariadas que muchos utilizan esta figura de la carta notariada, pero hay quienes dicen que no es obviamente este artículo, esta parte de la norma no especifica que tenga que ser una carta notariada. Dice otro acto equivalente de la creadora y en esa frase otro acto equivalente de la creadora y en esa frase otro acto equivalente de la creadora puede ser una carta notariada que es una forma de intimar a alguien para que cumpla una obligación, pero también puede ser otro tipo de comunicación que no sea una carta notariada. Por ejemplo, si le envío una nota a la creadora, una nota que yo lo redacto y le mando a mi deudor, perdón, haciéndole saber que tiene que cumplir la obligación porque me debe, ¿no? Eso también serviría para constituir en mora al deudor porque entraría dentro del parámetro del artículo 340. Se supone que la ley no está prohibiendo que sea a través de una carta o a través de un mensaje, no está prohibiendo ni está señalando la vía de comunicación. O sea, la cuestión es hacer saber al deudor que tiene una obligación que no la ha cumplido y que si no cumple en tal fecha o en tal plazo va a quedar constituido en mora. Ahora, si tú haces, si una persona X hace su notita, tendría que conocer el artículo 340 para citar la norma y hacer saber al deudor de que el incumplimiento de esa obligación va a generar como consecuencia la constitución en mora. Porque si solo le mando una nota a mi deudor indicándole, por favor, hermano, pagame, ya vencido el plazo, cumplí la obligación que hemos suscrito, ya estás en mora, ¿no? Ahí, por ejemplo, simplemente parece un ruego. Y ahí no estoy hablando en términos jurídicos. Entonces, de ahí que cuando se habla de constituir a un deudor en mora por la vía extrajudicial, muchos, la mayoría de los abogados, optan por la carta notaria. ¿Por qué? Porque el notario es un abogado, es un funcionario, sabe las palabras que va a utilizar, sabe las normas que va a señalar. Y si bien el artículo 340 del Código Civil no prohíbe utilizar otros medios de comunicación para hacer saber al deudor que tiene que cumplir, de todos modos, me parece que en muchos casos tampoco las personas van a saber el lenguaje técnico jurídico que tienen que utilizar para hacer que el deudor quede constituido en mora. La idea es que el deudor hay que, dice, intimarle. Intimar es hacer saber, ¿no? De que la obligación ha nacido, de que el plazo ha vencido, de que no está cumpliendo con la obligación. Y la idea es también hacerle saber que si no cumple en tal fecha, ¿no? Pese a que ya ha vencido el plazo, por eso es que los notarios dicen hay que darle un plazito más. Un término fatal, digamos, para que pueda cumplir. Y caso contrario, recién le vamos a decir que va a quedar constituido en mora. Y la carta notaria, como les digo, quizá desde ese punto de vista es más efectiva, porque también hay quienes opinan lo contrario, ¿no? Hay quienes dicen no es necesario solo hacerlo a través de una carta notaria. El requerimiento, dice ahí, por ejemplo, este punto, ¿no? El requerimiento puede ser hecho por cualquier medio que suponga una exigente de cumplimiento a lo obligado. Mediante carta, telegrama, escribano público, ¿ven? Hay otros que tienen esta idea, ¿no? De que no solamente es la carta notariada la vía extrajudicial para constituir a un deudor en deudor moroso, sino que también se puede utilizar una carta, un telegrama, lo que sea, ¿no? No, una comunicación basta para poder constituir en mora al deudor. Yo he visto siempre a través de la carta notariada, si es por la vía extrajudicial, no he visto hasta el día de hoy alguien que presente una carta y diga que está, que le manda una carta al deudor, le he dicho que tiene que cumplir, y le he avisado que si no cumple, va a quedar constituido en mora. No he visto eso. Pero sí he visto cartas notariadas, ¿no? Ahora, por la vía judicial, ¿no? Que también es otra de las vías que muchos eligen. Yo les decía, el objetivo de enviarle la carta notariada, dos objetivos tendría la carta notariada en este caso, ¿no? De la constitución en mora del deudor. Uno es que quizá el deudor en ese plazo fatal que le están dando fuera a cumplir la obligación. La idea es que cumpla la obligación. Esa es la idea más. Ese es el objetivo más importante para el acreedor, ¿no? No ir a juicio. Ese sería un objetivo. Y segundo, si en ese corto plazo que se le da para cumplir la obligación, no cumple, ahí viene el otro objetivo. Constituir en mora al deudor. Cumplir con lo que dispone el artículo 340 del código civil, ¿no? Entonces, esos dos objetivos persigue la carta notariada. Y muchos tal vez lo ven que no es tan efectivo hacerlo de la carta notariada, es decir, ir a la vía extrajudicial, porque dicen, no va a cumplir, ¿no? No va a cumplir porque el notario, si bien es una autoridad, pero no tiene el peso que tiene la autoridad del juez, ¿no? Así que, aunque le den tres días, seis días, quince días, si ha tenido plazo para cumplir y no lo ha hecho, en ese plazo fatal que es más breve, generalmente, no va a cumplir, ¿no? El único objetivo que van a conseguir es constituir la enmura. Bueno, pero ya se habría conseguido, aunque sea un objetivo, ¿no? Y luego, para que cumpla la obligación, ya hay que irse a juicio directamente, ¿no? O en algunos casos, irse a la vía conciliatoria también, ¿no? Es una forma. Ahora, por la vía judicial, ¿cómo le constituyo en mora a mi deudora? Quiero ir nomás a la vía judicial, la vía extrajudicial no me parece adecuada, prefiero nomás ir a la vía judicial, me parece más segura. Bueno, por la vía judicial, se puede iniciar una medida preparatoria, ¿no? Sobre requerimiento judicial de mora. El único objetivo es como en las demandas preliminares, donde pedimos que se reconozca la firma y rúbrica del deudor, que el único objetivo es que el deudor reconozca su firma y rúbrica, aquí, en esta medida preparatoria, buscamos que el deudor quede constituido en mora. Porque ser deudor moroso trae aparejados varios efectos. Porque vence el plazo y el deudor no cumple, legalmente todavía no es deudor moroso, ¿no? Según este artículo 340 del Código Civil, sabemos que existen estas dos maneras de poder hacerlo constituir en mora. Ahora, hay casos, como decimos, que toda regla tiene su excepción. Yo siempre lo digo, la regla es, según el artículo 340, que apenas vence el plazo y el deudor no cumple todavía en el deudor moroso. Para que el deudor sea considerado como deudor moroso, el acreedor lo debe requerir o intimar, ya sea por la vía judicial o extrajudicial, ¿no? Hay casos, esa sería la regla. ¿La excepción cuál es? La excepción está contenida en el artículo 341 del Código Civil, donde están enumerados una serie de casos en los cuales un deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término. Fíjense, pero son casos específicos. No se aplican a todas las obligaciones. Solo a los casos que están nombrados en el artículo 341 del Código Civil. Y aquí se aplica esta famosa frase que se maneja mucho en obligaciones que dicen los días interpelan por el hombre. Es decir, que vence el plazo, el deudor o la deudora no cumple y ahí es el propio tiempo, el transcurrir del tiempo, quien se encarga de hacer que este deudor o deudora automáticamente quede constituido en mora, ¿no? Y esos casos son los que están nombrados en el artículo 341, son específicos, no se aplican a todas las obligaciones, solo a las que vamos a mencionar aquí. Están en el artículo 341 que dice su nombre en juris de este artículo, mora sin intimación o requerimiento. Fíjense, mora sin intimación o requerimiento. Son casos en los que un deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término, ¿no? Por el simple vencimiento del término, automáticamente se va a constituir en moral deudor. Y justamente ahí viene el primer caso, que quizás tiene más aplicación práctica. Si a ustedes les va a tocar mucho esto, que alguien va a traer alguna vez algún contrato, les va a decir, doctor, doctorita, a ver, revísenmelo, ¿qué tengo que hacer en este caso? He firmado un contrato, digamos, de préstamo de dinero con esta persona, ha vencido el plazo, no me está devolviendo el capital. Ahora tengo que demandarle, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago mi proceso? ¿O tengo que ir ahora a una audiencia de conciliación? ¿Qué tengo que hacer, no? Hay que revisar el contrato. El contrato es la fuente generadora de las obligaciones. De ese contrato ha nacido la obligación y puede ocurrir, puede ocurrir que a veces hay contratos donde se haya establecido, donde se ha establecido una cláusula de mora automática, que este artículo 341 prevé, ¿no? Por ejemplo, dice artículo 341, son los casos en los cuales un deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término. Primer caso, cuando el deudor, dice cuando se ha convenido, perdón, expresamente en el contrato, en que el deudor incurrirá en mora por el solo vencimiento del término. En este caso, la constitución en mora por parte del deudor opera por el simple vencimiento del término. En la credoría no necesita ni intimarle, ni judicial, ni extrajudicialmente. Y aquí quizá está la clave de todo. Hay quienes dicen, ¿y cuándo se hacen los contratos? ¿Por qué no se pone una cláusula de mora automática? Que eso evitaría hacer un requerimiento al deudor extrajudicial o judicial para declararlo como deudor moroso. Bastaría que en el contrato se incluya una cláusula en la cual se haga saber que de conformidad con el artículo 341, inciso 1 del Código Civil, el deudor en la presente obligación quedará constituido en mora por el simple vencimiento del término. Bastaría que haya eso en el contrato para que una vez que el plazo venza y el deudor no cumpla, automáticamente ya se le considera como deudor moroso. Sin que le tengas que hacer declarar como deudor moroso porque esa intinación o requerimiento por la cual a un deudor se le quiere hacer declarar como deudor moroso significa tiempo y dinero. Y aquí te estarías directamente adelantando a lo que puede llegar a pasar. Es muy útil esto. No se lo utiliza generalmente. Yo no veo utilizar mucho. Los bancos lo utilizan todo. En todos sus contratos de préstamo de dinero ponen una cláusula de mora automática. Después cuando el préstamo entre particulares muy rara vez encontramos este tipo de cláusulas. Pese a que está en la ley el artículo 341, inciso 1 del Código Civil nos da la posibilidad a nosotros como abogados de que en el contrato insertemos una cláusula de mora automática. Otros ponen, por ejemplo, dicen cláusula cuarta en mora automática. Directamente con ese nombre. Mora automática. Otros le llaman mora sin intimación. Otros le ponen constitución en mora del deudor. Y luego explican que de conformidad a lo que dispone el artículo 341, inciso 1 del Código Civil se ha establecido o se ha convenido de que el deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término sin necesidad de que se haga ningún tipo de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial. Eso más se puede aclarar. Entonces, en estos contratos que ya tienen una incluida, una cláusula de mora automática, pues ya no es necesario al deudor hacerlo declarar como deudor moroso. En esos contratos, apenas ha vencido el plazo, el deudor no ha pagado ya desde el contrato ya es deudor moroso. ¿Por qué? Porque hacían convenir en las partes. Esto se puede hacer. No se lo hace, no se lo utiliza, no se lo utiliza mucho, no sé si por economizar a veces en cuanto al trabajo que se está realizando en área, ¿para qué? Hay cláusulas y yo le voy a poner las cláusulas que me parecen son las fundamentales, las más elementales, ¿no? Más de eso no voy a hacer. Puede ser que alguien diga eso, puede ser también que se desconozca la norma, lo dudo, ¿no? Hay muy buenos abogados. No sé por qué no se pone, se podría poner una cláusula de mora automática ya desde el contrato. Esto haría que el deudor sea considerado como deudor moroso si vence el plazo y no paga, ya directamente, automáticamente, sin hacer ningún tipo de requerimiento, sin hacer ningún tipo de intimación judicial o extrajudicial y ese deudor ya es deudor moroso. Es una buena opción. Si le sirve, utilícenlo. Por ejemplo, aquí estaba buscando, ¿dónde está? ¿Qué vamos a ver? Este creo que es. Por ejemplo, este contrato, ¿no? Es un modelo de contrato que está ahí en el internet. Esos créditos para vivienda social. Este contrato es el ejemplo de contrato. Ahí está el modelo de este contrato. Y fíjense que aquí está esta cláusula de mora automática. Estos contratos son muy largos, ¿no? Generalmente tienen todas las seguridades del caso. Y aquí vamos a buscar la cláusula de mora automática. Que aquí está en la décimo novena. Mira, cláusula diecinueve. En cumplimiento y mora, dice. A ver, vamos a leer esta cláusula tal cual está redactada, ¿no? Ahí en la redacción. Dice. Ahí aquí es. ¿Qué es? El retraso o incumplimiento en el pago total o parcial de cualquiera de los montos adeudados de capital o intereses establecidos en el plan de pagos constituirán al deudor en mora. Sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial alguno en el marco del numeral 1 del artículo 341 del Código Civil y del artículo 1337 del Código de Comercio. Esta cláusula en este contrato, esta décimo novena, por ejemplo, es un ejemplo de mora automática. En esta cláusula décimo novena, ¿qué está diciendo la abogada? De que el deudor va a quedar constituido en mora sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial por el solo vencimiento del término, por el solo incumplimiento de la obligación de conformidad con el artículo 341, inciso 1 del Código Civil. Sí, Erika, adelante. Doctora, bueno, leyendo el párrafo, indicaba ahí de que se tiene que pagar el capital y el interés. ¿Esto va proporcional dependiendo a los días que va retrasado o no se tiene que pagar el interés? Esa era mi pregunta, ¿no? Si se paga el interés más de la relación y cuánto tiempo de paga de acuerdo a los días retrasados. Sí, de acuerdo a los días que se haya retrasado el deudor, otra vez voy a poner aquí el contrato, habría que revisarlo todo el contrato, ¿no? Pero se supone que el retraso o incumplimiento en el pago total o parcial de cualquiera de los montos adeudados de capital o intereses establecidos en el plan de pagos, dice, constituirán al deudor o deudores en mora sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o cajudicial alguno, simplemente es una cláusula de mora automática. Ahora habría que revisar también bien a detalle cuál es el plan de pagos, que seguramente aquí no figura el plan de pagos, generalmente es adicional al contrato, pero es parte también de las obligaciones del deudor. Los bancos, y siempre lo hemos dicho, los bancos se cuidan bastante, ¿no? Muchos que alguna vez se han prestado del banco saben que los contratos que se hacen con el banco son diferentes a los que hacemos de préstamos entre particulares. Los bancos incluyen seguros en el cumplimiento de la obligación, el deudor más allá de pagar capital e intereses, paga también seguros. Aquí debe haber una cláusula seguramente del seguro, vamos a buscarlo, plazo, desembolsos. Eso del desembolso también en los contratos que presentamos del banco, es muy interesante esta figura de los desembolsos, ¿no? Aquí vamos a buscar los débitos automáticos, lugar y forma de pago, en esta lugar y forma de pago, la compensación, el pago anticipado de cuota, que si es posible, no es posible, el pago adelantado a capital, también está esa cláusula, pago adelantado a capital y a las siguientes cuotas, intereses, garantías, seguro. Ahí está la décima cuarta, es la cláusula que está destinada al seguro, ¿no? Un amigo me decía que había averiguado cuánto paga el seguro, y me decía, en el caso mío, de su obligación, ¿no? Había estado pagando 400 bolivianos al seguro, ¿no? Entonces, he reclamado del monto, ¿no? ¿Por qué es tan caro el seguro que pago? Porque aparte del capital y el interés que voy amortizando mes a mes, estoy pagando 400 bolivianos del seguro. Bueno, sabemos cuál es la función del seguro de vida, en este caso es un seguro de vida. Le habían dicho, bueno, si a usted le pasa algo, porque nadie tiene la vida asegurada, pues lo bueno es que también le van a, el seguro va a cubrir la deuda, no importando cuánto haya pagado, o sea, esa es la ventaja también que tiene usted, ¿no? Tiene que pagar más el seguro porque al final le beneficia a usted y nos beneficia a nosotros. Y bueno, esto del desembolso también me parece interesante. Hace años, en el caso del de los bancos, han incluido esta cláusula de los desembolsos. No sé si es a raíz de mi caso o ya lo han hecho, no sé, el año en realidad. No me ubico el año en el cual han empezado en sus contratos a hacer constar el desembolso del dinero que están prestando, ¿no? Pero sí recuerdo hace años un caso que se hizo muy público, ¿no? Hace años, pero debe ser más de 10 años esto. Un caso que se hizo muy público fue que a una persona, a un señorera en Cuchabamba, se había prestado dinero del banco, ¿no? Le han hecho firmar el contrato y bueno, habrá firmado su contrato con el banco. Y meses después del préstamo, se le inicia un proceso ejecutivo a este señor y se le embargan sus bienes, ¿no? Entonces, este señor, supuestamente, el banco lo que argumentaba es que este señor se ha prestado, pero que no ha pagado nada. Nada, nada, ni siquiera una cota, ¿no? Nada, y es bien raro eso. Y el señor, mediante su abogado, argumenta de que no le han desembolsado el dinero y que por eso no ha pagado, ¿no? Entonces, los del banco empiezan a decir, si alguien se ha prestado y ha firmado el contrato, se supone que en el contrato ya consta que se le ha prestado tal cantidad de dinero y esa persona ha firmado. Y adjunta, además, el estatuto del banco y un reglamento, donde en el reglamento del banco dice que el banco acreditará o probará el préstamo solo con el contrato, ¿no? Y que como este señor ya había firmado el contrato, pues la obligación ya había nacido. Y este señor dice, bueno, su argumento era bastante simple, ¿no? Yo he firmado el contrato, pero a mí nunca me han desembolsado el dinero. Entonces, me ha faltado que el juez le diga, pero usted no ha reclamado el desembolso, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese interín de tiempo? A mí nunca me han desembolsado. Y como no se me ha desembolsado, yo no he pagado porque a mí no me han dado el capital. Nosotros, cuando avanzamos contratos, decimos, el préstamo de dinero es unilateral, es un contrato unilateral. Y unilateral es porque solo hacen hacer obligaciones para una de las partes. Y siempre identificamos como al sujeto obligado al deudor, ¿no? O deudora. Y siendo el deudor el obligado, decimos, ¿y qué obligación tiene su acreedor en el préstamo? Ninguno, porque el acreedor está entregando el capital. De ahí que si incluso esta figura del contrato de préstamo como un contrato unilateral, porque solo harían hacer obligaciones para el deudor, empieza a cuestionarse. Porque en el préstamo de dinero, ¿acaso el acreedor no tiene la obligación de entregar el capital que está prestando? O sea, también no sería una obligación que tiene que cumplir el acreedor, ¿no? Y en este caso, si el acreedor sea un banco o fuera una persona particular, pues el señor dice que ya ha incumplido con su obligación de desembolso. Entonces, todo un proceso, ¿no? Esto empieza a ser todo un problema. Y ahora yo les pregunto aquí. Ustedes han llevado la materia del derecho constitucional, ¿no es cierto? Esa norma que dice el banco, el reglamento interno, la escritura de constitución del banco, en el reglamento interno que dice que el banco solo va a aprobar la existencia de la obligación con la firma del contrato, ¿es legal? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿será legal eso? ¿O qué creen? Si nos basamos en la jerarquía normativa, que es lo que nos enseñan nuestros docentes en derecho constitucional, el famoso artículo 410 de la Constitución, ¿no? Basándonos en la jerarquía normativa, ¿es legal eso que argumenta el banco? También podríamos ponernos del lado del deudor, en este caso. A ver, adelante, compañeros, ¿no? Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Bueno, de acuerdo a la normativa, la Constitución Política del Estado, más que todo, estaría contraviniendo, ¿no? Sería anticonstitucional, porque es un reglamento interno del banco, que obviamente se aplica dentro del banco, pero si hacemos valer los derechos, ¿no? Ante la Constitución misma es anticonstitucional y tendríamos que hacer una representación ante la instancia que corresponda, ¿no? Para poder hacer prevalecer los derechos que tenemos en principio, ¿no? De acuerdo a la Constitución Política del Estado. Claro. Gracias, Román. Sí, lo podemos analizar desde ese punto de vista. Incluso me acuerdo que el abogado del deudor, y este también si a ustedes les sirven cuando van a estar utilizando los... Nuestro código procesal civil, cuando regula sobre lo que es la forma de la demanda, que son los requisitos que tiene que contener toda demanda cuando uno sube ante un código penal, o sea, cualquier área, ¿no? Pues nuestro código procesal civil señala varios requisitos como forma de la demanda, ¿no? Esos requisitos que necesariamente tenemos que cumplir, porque caso contrario, si incumpliésemos con algunos de ellos, el juez no va a admitir la demanda mientras no subsanemos. Si nos da plazo fatal tres días para subsanar, caso contrario, dice, se tendrá por no presentada la demanda. ¿Por qué pongo este ejemplo? En el sentido de que esos requisitos son formales. Algunos hacen el fondo de la demanda, pero entre esos requisitos tampoco no hay prohibiciones de que uno pueda utilizar. Por ejemplo, hay quienes dicen, ¿en una demanda se puede utilizar gráficos? Sí, eso no está prohibido. Gráficos que sean acordes al proceso. Por ejemplo, en este caso, el abogado del deudor hizo un gráfico, pero es a mano alzada, ni siquiera he visto en computadora, no lo hizo a mano alzada, con regla, claro, habrá hecho, sobre la jerarquía normativa y la pirámide jurídica. Y ahí, justamente lo que decía el compañero Román, expuso que la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y esto de ser la norma suprema del ordenamiento jurídico, hace que jerárquicamente sea una norma que está por encima de las otras, incluso del Código Civil, pero ni qué decir de un contrato y ni qué decir de un reglamento, ¿no? Así sea, el reglamento del banco, pues ninguna norma jerárquicamente inferior puede contradecir lo que señala la constitución. Y la constitución política del Estado nos dice que todos tenemos derecho a la defensa, y el derecho a la defensa además tiene varias vertientes, pero más allá de eso tenemos derecho a ser tratados en igualdad. El artículo 14 de la constitución nos habla de la igualdad y de la no discriminación en relación a varios aspectos, ¿no? Nadie puede ser discriminado, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en, y ahí incluso está la condición económica, no porque sea deudor le vamos a dar desventaja o vamos a considerar que incumplir. Entonces, yo me imagino que a raíz de ese caso que fue tan famoso en su momento, vi que recién los bancos empezaron a incluir esta cláusula en sus contratos de desembolso, ¿no? Recién, porque antes no habían estas cláusulas y ahora sí las hay, ¿no? Como una prueba de que el banco ha desembolsado el dinero o de cómo se va a hacer el desembolso y obligándoles justamente a tener que probar el desembolso, no solo con el contrato, sino a veces incluso con otros documentos, porque ahí incluso se podría decir si alguien se ha prestado, ¿cómo es posible que este deudor no haya pagado nada, ¿no? Sería muy atrevido el deudor, muy, no sé, demasiado incumplido y muy alzado en el momento de decir no, yo no he recibido el préstamo, no me han desembolsado nada y pues no he pagado nada. Si eso no fuera verdad, digamos, pues, ¿qué estaríamos pensando de ese deudor? Estaba lanzándose al vacío directamente si el banco pudiese demostrar que efectivamente le ha desembolsado, no ha podido demostrar eso y se ha fallado en favor del deudor. No me acuerdo qué sentencia está un poco en este momento, pero es muy interesante, ¿no? Entonces, hay casos donde el artículo 341 nos dice los casos en los cuales un deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término. Uno, cuando en el contrato se ha convenido expresamente de que el deudor quedará constituido en mora por el simple vencimiento del término. Otro caso, cuando la deuda proviene de un hecho ilícito. No vamos a ver esto de los hechos ilícitos en los temas 11 y 12. Ahí vamos a referirnos a los hechos ilícitos. Cuando la deuda proviene de un hecho ilícito, la mora se opera o se produce al simple vencimiento del término. Vamos a distinguir qué es hecho ilícito del delito, que no es igual, ¿no? Esto lo vamos a dejar pendiente. Tres, cuando el deudor ha declarado por escrito que no quiere cumplir las obligaciones, ¿no? Eso sería muy raro, ¿no? Más se presenta el artículo 341, inciso 1. Es decir, más se presenta el caso de mora automática por una cláusula en el contrato que dispone que el deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término, ¿no? Los otros son casos que a veces no se dan mucho con mucha frecuencia, ¿no? Y justamente este tercer caso dice cuando el deudor ha declarado por escrito que no quiere cumplir la obligación. No sé si habrá un deudor que por escrito afirme que no va a cumplir la obligación. En ese caso, si el acreedor tiene prueba de que su deudor por escrito ha dicho que no va a pagar, automáticamente ese deudor, sancionando su conducta, según el artículo 341, inciso 3, sería considerado automáticamente como deudor moroso. Y en cuarto lugar, cuando así lo dispone la ley, en otros casos determinados. En materia mercantil, por ejemplo, todas las obligaciones que están sometidas a término no requieren intimación o requerimiento. Esto también en quinto año van a llevar derecho comercial o mercantil. Y ahí van a ver que las obligaciones en materia mercantil convierten a su deudor automáticamente en deudor moroso sin ningún tipo de requerimiento o intimación al tenor del artículo 341, inciso 4 del Código Civil y también ahí, en el caso, habrá que revisar el artículo del Código de Comercio. Entonces, ¿qué efectos produce la mora del deudor? Hemos dicho hace rato, no es lo mismo que vencer el plazo y el deudor no pague, el deudor o deudora no pague. Para constituirlo en mora hay que requerirle o intimarle por la vía judicial o extrajudicial. Esto lo hemos avanzado. O que el contrato diga que el deudor va a quedar constituido en mora por el simple vencimiento del término. Cuando un deudor ya es deudor moroso, sea por la vía judicial, sea por la vía extrajudicial, o sea por vía directa desde el contrato, ¿qué efectos produce ser deudor moroso? Porque esta parece una mala palabra, deudor moroso. ¿Qué efectos produce la mora? El deudor asume los riesgos y si hay el primer efecto por el perecimiento o deterioro de la cosa, ya no podrá alegar causa extraña no imputable, a no ser que el deudor demuestre que la cosa igual hubiera perecido estando en manos del acreedor. O sea, si el deudor tiene la obligación de entregar un bien y no lo hace y el acreedor lo restara a ese deudor como deudor moroso, el deudor va a asumir los riesgos por si ese bien que tenía que entregar perece o se deteriora. Tiene que pagar el deterioro y si perece tendrá que pagar el valor del bien. Esa es una de las consecuencias negativas para el deudor moroso. Asimismo, el deudor que está constituido en mora tiene que pagarle daños y perjuicios a la acreedora, lo que significa que mientras no se es deudor moroso no estás obligado a pagar daños y perjuicios. Cuando ya se es deudor moroso tienes que pagar daños y perjuicios al acreedor. Por eso es que el tema que viene, que es el tema 10, vamos a hablar sobre responsabilidad civil y en el tema 11 sobre el pago de daños y perjuicios. Aunque ese tema 11, pago de daños y perjuicios, lo vamos a analizar también con la constitución política del Estado porque sobre reparación de daños ahora hay jurisprudencia desde la Tribunal Constitucional Jurinacional, cosa que no lo tiene el Código Civil. El Código Civil sobre daños y perjuicios es muy pobre, pero ya hay esta situación, ya se ha superado con la jurisprudencia constitucional. Así que eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, el deudor moroso, un efecto de la mora es que tiene que pagar daños y perjuicios al acreedor. El acreedor moroso soporta los gastos de custodia y conservación del bien, si es que su deber era entregar un bien. El deudor constituido en mora, si no pagaba intereses, esto también es interesante porque a veces hay personas que prestan dinero a otras, aquí se aplicaría este efecto para el préstamo de dinero. Si alguien le ha prestado dinero a otra persona y no le ha cobrado intereses, porque también puede haber préstamos a título gratuito donde el acreedor presta dinero, pero sin cobrar interés y lo único que espera es recuperar su capital, nada más, no está cobrando interés. Entonces, vence el plazo, el deudor no paga, el acreedor le hace constituir el deudor moroso, pues desde el momento de la mora comienzan a correr intereses para ese deudor, pero ya no van a ser los intereses mensuales que en materia de préstamo entre particulares regulado por el Código Civil, la tasa máxima es del 3% mensual, pero ese es un interés convencional, interés convencional decimos aquel que ha sido pactado por acuerdo entre el acreedor y el deudor. Su tasa máxima porque el Código le pone, o la ley pone una tasa máxima del 3% mensual. En este caso, cuando el préstamo se ha hecho sin que el acreedor le cobre interés al deudor, es decir, que sería un préstamo sin intereses, ¿no? Y el deudor es deudor moroso, va a comenzar a pagar intereses, pero ya no son intereses convencionales, sino se llaman intereses legales. Y estos intereses legales son del 6% anual. Fíjense que poquito te hace pagar la ley cuando tú todavía has prestado, ¿sí? cobrar intereses a otra persona y no te lo paga el dinero, no te devuelve tu capital. La ley, si ese deudor es deudor moroso, le va a empezar a exigir el cobro de intereses legales, se llaman intereses legales porque están pactados directa, o fijados directamente desde la ley y son del 6% anual, ¿no? Es decir, que ahí ese acreedor, ese deudor moroso va a tener que pagar, si no pagaba intereses va a empezar a pagar desde el día de la mora los llamados intereses legales del 6% anual. Y cuando se trata del cumplimiento de prestaciones de hacer y el deudor está constituido en mora, solamente se va al pago por equivalencia, que es el pago por equivalencia en estos casos cuando el deudor día es moroso, es el pago de daños y perjuicios, ¿no? Es muy interesante el tema de daños y perjuicios porque nuestro código, como les decía, nuestro código civil es muy pobre en el tema de daños y perjuicios y a veces los abogados utilizamos como si fuese un complemento de lo que vamos a demandar, por ejemplo, demanda reivindicación de bien más pago de daños y perjuicios y como dicen la mayoría de los abogados, le ponemos más pago de daños y perjuicios para acompañar algo más a la demanda, pero en realidad sabemos que ese pago de daños y perjuicios no se va a efectivizar, ¿no? Porque es muy difícil hacerse pagar daños y perjuicios tomando en cuenta nuestras normas del código civil, incluso en materia penal, cuando se comete un delito y se encuentra que la persona que ha cometido el delito es culpable, hay una sentencia condenatoria, el derecho penal se termina en imponer una sanción y luego se va al derecho civil para cobrar una indemnización. La indemnización no se cobra en la vía penal, es un proceso civil, pero para reparar daños y perjuicios fruto del incumplimiento de un contrato es muy difícil. Imagínense, para hacerse pagar daños y perjuicios fruto de un delito es igual de difícil porque además en el delito está de por medio de que hay delitos y delitos, ¿no? Pero en un delito, por ejemplo, de violación, el juez ¿qué va a hacer pagar? Daño material, económico, tendría que hacer pagar también daño extrapatrimonial, ¿qué es daño extrapatrimonial, en qué consiste, cómo se repara el daño extrapatrimonial, se repara con dinero. el incumplimiento que nace del contrato pues se valora en dinero, pero otros tipos de incumplimiento no, entonces el dinero no termina solucionando todo, de ahí que tenemos que avanzar el tema de bendiciones y perjuicios accediendo a la jurisprudencia constitucional directamente, ¿no? Vamos a quedar aquí y vamos a ver ahora para no perjudicar al siguiente colega. El día jueves terminamos y empezamos a avanzar el tema 10, ¿no? Que es el tema de la responsabilidad civil y quería decirles que el jueves vamos a fijar la fecha del segundo parcial, así que por favor, como siempre, gracias a los que están presentes y nos vemos el jueves nomás. Chao compañeros, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hola. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Doctor, muy buenas noches. Estamos en la materia de Derecho Penal 1, parte general. Vamos a concluir el tema número 13. Vamos a hacer un pequeño recopilación de lo que ya hemos hablado. Sujetos del delito, capacidad civil y capacidad pena. Vamos a tratar de compartir. Sí, no quiere. Bueno. Por favor, quisiera que me habiliten para compartir pantalla. Bienvenido, doctor. Por favor. Adelante, doctor. Ya puede. Gracias, mi amigo. Gracias. Tema número 13. Sujetos del delito. Vamos a hacer un repaso. Bueno, la clase anterior hemos hablado que la capacidad penal tiene diferente enfoque con relación a la capacidad civil. Ya sabemos que en materia civil la capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya. Aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde ese punto de vista vamos a decir de que la capacidad jurídica o en su caso la calidad de persona porque persona es aquel sujeto que tiene la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones se adquiere desde un punto de vista civil a partir del nacimiento. Es decir que la persona que ha nacido ¿verdad? ¿no? Ya tiene esa capacidad jurídica. Ya. Sin embargo si bien el código civil en materia civil se dice que con el nacimiento comienza a la capacidad jurídica sin embargo existen teorías habíamos dicho ¿no? La primera teoría la teoría de la viabilidad y luego la teoría de la vitalidad. La teoría de la viabilidad señala que uno puede ser persona o tener capacidad jurídica a partir del nacimiento con vida tener figura humana y además haber sobrevivido veinticuatro bueno esta figura esta posición esta posición doctrinal ¿no? Es del antiguo derecho romano fundamentalmente ¿no? Porque ellos los romanos exigían que la que el individuo tiene que nacer con vida ¿no? Además tiene que tener figura humana ¿no? Porque en esas épocas de la antigüedad se creía todavía en el hibridismo ¿no? En el hibridismo por eso se decía que tenía que nacer con figura humana y además tenía que sobrevivir sobrevivir mínimamente veinticuatro horas ¿no? Esa era la condición si sobrevivía veinticuatro horas en adelante y era considerado persona ya tenía capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer incluso obligaciones ¿no? A partir de ese momento sin embargo la otra doctrina ya la más moderna nos dice la teoría de la vitalidad dice no es necesario ¿no? tener figura humana haber sobrevivido veinticuatro basta con nacer con vida y tener una idoneidad fisiológica y orgánica ¿no? para sobrevivir ya era considerado persona ¿no? Entonces a partir de ese momento ¿no? de la capacidad fisiológica y orgánica de sobrevivir ¿no? ya tenía la capacidad jurídica y era considerado persona esa es la doctrina la doctrina civil ¿no? teoría de la viabilidad y teoría de la vitalidad ¿no? salvo excepcionalmente ¿no? el código civil también nos dice que a partir de la concepción de los gametos masculino y femenino excepcionalmente ¿no? cuando así lo favorezca al concebido ¿no? ya también se le puede otorgar derechos ¿no? ya puede tener capacidad jurídica a partir de la concepción de los gametos masculino y femenino siempre y cuando así lo favorezca al concebir ¿no? bueno eso es excepcional pero por regla general ya el nacimiento de la persona marca la personalidad jurídica ¿no? dice la materia civil pero si hablamos en materia penal vamos a decir que la capacidad en materia penal ¿no? simplemente se adquiere a partir de las condiciones psíquicas físicas laborales y sociales que permite en el sujeto distinguir entre el bien lo malo lo lícito lo ilícito ¿no? lo bueno lo malo lo justo lo injusto ¿no? y que tenga conocimientos básicos para poder comprender ¿no? para poder comprender entonces esa es la capacidad penal ¿no? sin embargo también tenemos que referirnos de que hay diferencia entre la capacidad jurídico y capacidad de obrar la capacidad de obrar en materia civil ya hemos dicho que consiste en la aptitud legal de adquirir derechos contra obligaciones y ejercitarlos por cuenta propia ¿no? ¿cuándo uno puede ejercer sus derechos por cuenta propia? a partir de los 18 años actualmente ¿no? en la anterior legislación a partir de los 21 años ¿no? en la anterior legislación pero ahora en esta legislación en materia civil a partir de los 18 años ya puede ejercer determinados actos procesales actos jurídicos ¿no? es la capacidad de obrar ¿no? a partir de los 18 pero la capacidad jurídica la calidad de persona se adquiere con el nacimiento ¿no? ahí es donde comienza la personalidad y esa personalidad se va a extinguir con el fallecimiento de la persona ahora bien en materia penal sin embargo ¿cuándo se le puede atribuir ¿no? la capacidad ¿no? para ser responsables para responder frente a aquella acción frente a aquella acción criminal que haya incluido el agente del delito es a partir de los 14 años dicho en otras palabras ¿no? en materia penal se considera sujeto activo del delito agente del delito a partir de los 14 años porque a partir de esa edad se cree que el sujeto ya tiene condiciones físicas condiciones psíquicas laborales sociales que le permite distinguir ya entre lo bueno lo malo lo justo lo injusto y ya que le permite de algún modo al autor ¿verdad? tener conocimientos básicos ¿no? que le van a poder ayudar a comprender la antijudicidad de la conducta entonces por eso hablamos de que la capacidad penal se adquiera a los 14 años y consiste en esas condiciones ahora bien en materia penal hay que distinguir dos tipos de sujeto sujetos activos y sujetos pasivos del delito hablando de las personas individuales porque también tenemos que hablar de los sujetos activos y sujetos pasivos de las personas jurídicas ¿no? pero hablaremos ahora de los sujetos activos y pasivos de las personas individuales ¿no? porque vamos a determinar y vamos a establecer en cada uno de los tipos penales donde se encuentra el sujeto activo o el sujeto pasivo del delito ¿no? en cada tipo penal vamos a tener que identificar dónde está el sujeto pasivo quién es el sujeto activo del delito a objetos de realizar la subsunción ¿no? la subsunción de los hechos al derecho ahora bien el sujeto activo habíamos dicho de que es el agente ya el agente del delito ya el sujeto activo es el agente del delito ¿no? también esto se puede extender en un sentido idolatón en materia procesal es el imputado ya el imputado el sindicado el procesado o el acusado ¿no? en otras palabras en materia sustantiva el sujeto activo del delito por un lado por otro lado también está el sujeto pasivo ya que es la víctima ¿no? la víctima la víctima del delito ¿no? eso es la persona que ha sufrido un detrimento menoscabo en los bienes ya de la víctima en los bienes patrimoniales ya y también daño en su integridad corporal ¿no? entonces la persona que ha sufrido la doctrina colombiana les decía en la clase anterior no la doctrina colombiana ha clasificado en dos víctima y ofendido víctima la persona que directamente ha sufrido las consecuencias del delito y el sujeto el ofendido son aquellos sujetos que indirectamente ha sufrido también las consecuencias del delito ¿no? eso hemos dicho la clase anterior ¿no? bueno ahora hablaremos de la responsabilidad de la responsabilidad penal ¿no? de las personas jurídicas ¿no? las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente ¿no? en determinados casos ¿no? aunque se ha discutido bastante se ha deliberado ¿no? en determinar quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo en las personas individuales es relativamente fácil ¿no? pero sin embargo en las personas jurídicas establecer quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo fundamentalmente quién es el sujeto activo del delito ¿no? es un tanto complicado porque las personas colectivas están compuestos por varias personas ¿no? las personas colectivas nos dice Benjamín Miguel Jarr ¿no? las personas colectivas no hay ya no hay unidad de conciencia no hay unidad de voluntad elementos necesarios que se constituyen en la base de la imputabilidad ¿no? comete delito quien piensa quien razona quien establece el pro y la contra ¿no? comete delito en que el que se establece una finalidad el que selecciona los medios para para poder incurrir en el hecho criminal y que el que finalmente realiza ¿no? en la realidad el hecho criminal lo que no ocurre con las personas colectivas porque las personas colectivas como lo ha dicho Sabini son personas ficticias son personas fictas ya ellos carecen adolecen de conciencia de voluntad unidad de conciencia unidad de voluntad ¿no? por eso han existido varios varios varias posiciones donde donde se ha dicho que los las personas colectivas ¿verdad? difícilmente pueden llegar a ser sujetos activos del delito ¿no? difícilmente pueden ser sujetos activos del delito pero sin embargo vamos a ver más adelante que existen diferentes corrientes primero la tesis de la responsabilidad la segunda la tesis de la irresponsabilidad y finalmente la teoría mixta ¿no? la teoría mixta donde toma en cuenta ambos corrientes ¿no? ahora bien sujeto pasivo o víctima del delito de las personas jurídicas ¿ya? en cuanto si las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos o víctimas o víctimas del delito ¿no? es pueden llegar a ser ¿verdad? sujetos pasivos del delito pueden sufrir lesión daño en los bienes jurídicamente protegidos ¿no? y pueden llegarse a lesionar ¿verdad? los bienes de las personas jurídicas ¿ya? entonces esos son los sujetos sujeto pasivo ¿no? en cuanto a las personas jurídicas ¿no? ahora Benjamín Miguel Harps ¿no? nos dice que hay que diferenciar ¿no? hay que diferenciar por ejemplo puede ser sujeto pasivo las personas individuales como ya hemos manifestado creo que eso ya ha quedado claro ¿no? las personas individuales pueden ser sujetos pasivos del delito ¿no? ahora las personas colectivas ¿no? pueden ser también sujetos pasivos del delito se pueden constituir en víctimas ¿no? Benjamín Miguel Harps clasifica en dos ¿no? aquellas personas colectivas de existencia necesaria y las personas colectivas ¿no? de existencia voluntaria ¿no? como personas colectivas ¿no? las personas las personas las personas colectivas de existencia necesaria ¿no? fundamentalmente está ahí el estado ¿no? la iglesia también está lo que es las alcaldías las gobernaciones ¿no? son necesarios para la existencia ¿no? para la existencia de los individuos ¿no? en cambio los de existencia voluntaria como su nombre mismo lo está diciendo son personas ¿no? que pueden ser constituidas a voluntad del interesado como son las sociedades comerciales ¿no? en materia comercial entonces son dos tipos ¿no? de personas colectivas ahora bien las personas colectivas pueden ser víctimas como por ejemplo el estado ¿no? el estado en una parte especial pueden sufrir determinados determinadas lesiones en cuanto a la organización política del estado ¿no? ahí está hay varios delitos que afectan al estado ¿no? delitos contra la seguridad interna delitos contra la seguridad externa del estado separatismo por ejemplo en la sedición el lanzamiento armado ¿no? contra la seguridad y soberanía del estado ¿no? el sabotaje también es otro delito que atenta al estado fundamentalmente la sedición el separatismo el lanzamiento armado es decir hay una serie de delitos que pueden afectar al estado y obviamente también los delitos de corrupción ¿no? los delitos que atentan contra la función pública como los delitos de peculado la concusión la exacción ¿no? el cohecho activo el cohecho pasivo ¿no? existe un repertorio de delitos que pueden afectar al estado como víctima ¿no? ahora bien también las personas jurídicas pueden ser pueden sufrir delitos contra el honor y la propiedad ¿no? pueden sufrir como por ejemplo generalmente las personas colectivas con el transcurso del tiempo tienden a ganarse un cierto prestigio reputación ¿no? en la sociedad ¿no? que le permite generar ¿no? beneficios ¿no? y si alguien atenta contra esa reputación ese buen nombre que ha adquirido la persona jurídica ya estamos hablando sobre aquellos delitos contra el honor delitos contra la propiedad de las personas jurídicas ¿no? ya se puede ya se atenta ¿no? ahora según Benjamín Miguel Habs la sociedad también vendría a ser persona persona jurídica así nosotros pertenecemos en una sociedad en su conjunto ¿no? y por lo tanto viene a ser también una persona jurídica persona colectiva que puede sufrir la sociedad puede sufrir una serie de delitos y pueden constituirse en sujetos pasivos del delito ¿no? así por ejemplo el contagio venerio delitos contra la salud pública ¿no? entre otros ejemplos que nos da también Benjamín Miguel Habs ¿no? y bueno para Benjamín Miguel Habs también ¿no? en el caso de los animales ¿no? en muchos países ya se protegen ¿no? a ese conjunto de animales ¿no? de los maltratos tratos crueles ¿no? matanza de animales y no ha sido indiferente nuestra legislación ¿no? la ley 700 de 1 de junio de 2015 ¿no? se habla de los delitos de los delitos de tratos crueles a los animales delitos de biocidio que protegen también como personas jurídicas porque porque por ejemplo el delito de biocidio el delito de tratos crueles contra animales está protegiendo a ese conjunto de animales que existen en una sociedad ¿no? entonces bueno según la doctrina de Jaime Galjar también vendrían a ser ¿no? personas personas colectivas reconocido ¿no? ya que se los reconoce derechos ¿no? ahora bien el siguiente año que se cambia la categoría bueno ahora bien también tenemos que hablar cuando ¿cuándo comienza proteger el derecho penal a las personas? ¿desde qué momento? ya porque según la materia civil a partir del nacimiento ¿verdad? hemos dicho ¿no? y excepcionalmente ¿no? en materia civil también a las personas concebidas ¿no? se les reconocen derechos cuando así la ley lo favorezca ¿no? ahora en materia penal ¿desde qué momento se protegerá ¿no? o sea como personas pasivas ¿no? como sujeto pasivo ¿no? porque como sujeto activo hemos sido claros de las personas individuales a partir de los a partir de los 14 años un individuo en materia penal ya es sujeto activo ya puede ser sujeto activo ¿no? ya hemos explicado por qué pero a partir de qué momento puede ser sujeto pasivo del delito ya la persona el individuo ¿no? a partir ¿verdad? de la concepción de los gametos masculino y femenino ¿no? a partir de ese momento ya el derecho penal protege ¿no? ya que por ejemplo está prohibido ¿no? y está tipificado como delito ¿no? el aborto ¿no? y el aborto sanciona castiga ¿no? en su artículo 263 a la persona a las personas o a los individuos que han incurrido en ese delito ¿no? entonces esto quiere decir que el derecho penal protege ya al individuo como y además considera como sujeto pasivo del delito a partir de la concepción ¿no? a partir de los de la concepción de los gametos masculino y femenino ¿no? y que a partir de ese momento el derecho penal dice hay que proteger ¿no? tipificando castigando sancionando ¿no? quienes incuren en ese delito grave que es el delito de aborto ¿no? en materia civil se extingue la 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 personalidad a partir del fallecimiento de la persona pero sin embargo en materia penal ya aún en materia penal aún se puede proteger ya al al individuo incluso después de que éste haya fallecido ¿no? así por ejemplo existen determinados delitos ¿no? entre ellas la más conocida ¿no? es la ofensa ¿no? a la memoria de los difuntos por ejemplo hay un tipificado hay una tipificación en materia penal ¿no? que dice ofensa a la memoria de los difuntos cuando se ofende ¿no? a la memoria de los difuntos ¿no? así por ejemplo si alguien ¿no? a alguno de los herederos ¿no? alguien ofende en su dignidad y de coro manifestando de que de que ¿no? el difunto era una persona impotente por así decir eso quiere decir que ¿verdad? está negando ¿no? la relación de consanguinidad que existe ¿no? contra que existe con los herederos eso es una ofensa una ofensa grande ¿ya? por lo tanto el heredero ¿no? puede interponer una acción penal por el delito de ofensa a la memoria a la memoria de un difunto que está tipificado en el código penal ¿no? entonces se dan cuenta de que en materia penal se puede proteger a la persona aún después de que haya fallecido esa es la diferencia que existe ¿no? con con relación a las a a la personalidad en materia en materia penal ¿no? ahora bien también tenemos que hablar ¿no? de las personas colectivas ¿no? en cuanto a la responsabilidad ¿no? a la responsabilidad como sujetos activos de las personas colectivas ya hemos manifestado que hay dos tipos de personas personas colectivas de existencia necesaria y voluntaria ¿no? y hemos mencionado cuáles son las necesarias y cuáles podrían ser las voluntarias pero si bien ya hemos establecido de que sí las personas las personas jurídicas sí pueden ser sujetos pasivos no hay lugar a dudar pero también tenemos que analizar si también pueden ser sujetos activos del delito las personas jurídicas esa es la esa es la discusión y al ser manifestado que las personas jurídicas ¿no? de existencia necesaria o voluntaria ¿verdad? son una ficción según Zabigny ¿no? vienen a ser una ficción porque no tienen voluntad ¿ya? y comete delito el que piensa razona el que analiza el pro y la contra el que selecciona los medios para perpetrar el delito incluso las consecuencias concomitantes ¿no? se puede seleccionar pero ¿quién hace eso? no son no pueden ser las personas jurídicas porque no tiene no hay unidad de voluntad ¿no? entonces por eso existe diferentes teorías para atribuir responsabilidad a las personas colectivas ¿cuáles son esas teorías? la primera de Mancini y Pesina entre otros ¿verdad? la teoría o la tesis de la no responsabilidad ¿ya? esta teoría de la no responsabilidad dicen que las personas colectivas no pueden ser sujetos activos del delito ¿ya? si si tienen personalidad jurídica porque las personas colectivas tienen una personalidad jurídica distinta de sus integrantes ¿ya? entonces no pueden ser porque no tienen voluntad propia no tienen voluntad independiente dicen ¿no? las personas jurídicas no tienen voluntad independiente de con relación a sus a los componentes de la persona jurídica ¿ya? por lo tanto no pueden ser sancionados ya como entes como entes colectivos ¿no? esa es la primera tesis ¿no? la tesis de la no responsabilidad ¿no? ahora y si existe una sanción dice esta teoría tiene que recaer sobre la persona que ¿no? efectivamente ha incurrido en el hecho criminal el gerente el director ¿no? o en su caso tal vez algún asociado o componente de la persona colectiva ese tiene que ser el responsable de algún hecho criminal ¿ya? no puede ser la persona colectiva la persona colectiva como tal dice ¿no? esta esta teoría ¿no? y la segunda tesis dice que ha sido llevada adelante por Franz von Lys la tesis de la responsabilidad ¿no? esta tesis dice que las personas colectivas así como tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones ¿no? también deben responder por los delitos que incursan ¿ya? esta tesis dice ya a diferencia de la anterior las personas colectivas si pueden ser responsables penalmente dice ¿no? porque adquieren derechos contraen obligaciones ¿por qué no pueden ser responsables penalmente? ¿ya? y esta tesis dice si bien a la persona jurídica no se le puede aplicar pena privativa de libertad ¿ya? no se le puede aplicar ¿no? pero si se puede aplicar otro tipo de otro tipo de sanciones ¿ya? como por ejemplo las sanciones administrativas como las pecuniarias ¿ya? y las penas corporales se tendrán que imponer a sus directivos responsables ¿verdad? por la acción criminal ¿no? entonces esta tesis dice si puede responder penalmente ¿no? con la salvedad de que no se le puede imponer pena privativa de libertad a una persona colectiva ¿ya? pero si se puede imponer otro tipo de sanciones como por ejemplo las administrativas ¿no? entre ellos las pecuniarias las multas ¿no? este las suspensiones temporales entre otros ¿no? dependiendo de cada legislación ahora esa es la teoría de la responsabilidad ¿no? entonces se dan cuenta cómo estas dos teorías establecen ¿no? diferentes posiciones ¿no? que que de alguna manera ¿no? trata de que la persona colectiva ¿verdad? resuelva el problema de quién podría ser el sujeto activo del delito la persona individual o en su caso la persona colectiva ¿no? cuanto a la persona colectiva bueno no se puede ya no se puede porque la voluntad de la persona colectiva no es independiente de las personas individuales solamente la persona individual puede pensar tiene voluntad ya el querer tiene esa posibilidad de querer incurrir el derecho criminal pero colectivamente no se puede porque no hay voluntad propia dicen ¿no? porque si en caso de que diéramos voluntad y si existiera alguna doctrina que diga sí la persona jurídica puede ser responsable penalmente entonces en ese caso tendríamos que responsabilidad responsabilidad a todos ¿no? a todos los integrantes de la persona jurídica por igual ¿ya? inocentes culpables los que participaron los que no participaron ¿no? indiferentemente tendría que castigarse ¿no? y eso sería como negar la idea de la justicia ¿no? medir a todos con la misma vara como dicen ¿no? medir a todos con la misma vara no se puede porque en alguno de los individuos o varios de los individuos de la persona jurídica pueden llegar a ser inocentes ¿ya? y otros culpables ¿ya? y no se pueden se mezclar y decir que todos son culpables y sancionar como si fuera una sola persona ¿no? una sola persona jurídica ¿no? y darles responsabilidad penal sería como negar la idea de la justicia dicen las doctrinas ¿no? bueno es una doctrina este lógica ¿no? lógica porque es verdad porque además se estaría vulnerando el principio del intuito personal en materia penal ¿no? aquí el responsable en materia penal es el individuo que ha incurrido en el hecho criminal ¿no? y no puede ser otras personas que no hayan participado en el hecho ahora bien también existe una tercera posición ¿no? una tercera posición también ¿no? que has rescatado ¿no? has rescatado la la doctrina de la tesis de la de la responsabilidad también la doctrina de la tesis de la irresponsabilidad ¿no? esta esta tercera posición es ¿no? la doctrina mixta que ha sido llevada adelante que ha sido llevada adelante por el congreso ¿no? por un congreso internacional de derecho penal ¿no? en Hungría en 1929 ¿no? bueno así nos así se relata también ¿no? la doctrina ¿no? donde dice que se ha dado una solución doctrinal ¿no? rescatando ambas teorías la tesis de la irresponsabilidad y la tesis de la responsabilidad ¿no? dice sostiene que que sí efectivamente tenemos que tomar en cuenta ambos uno que las personas colectivas sí son responsables pero no se le puede aplicar pena privativa de libertad a las personas colectivas como tal ¿no? sí se puede aplicar penas ¿no? administrativas multas intervenciones penas penas pecuniarias etcétera ¿no? por un lado por otro lado rescatando la tesis de la de la irresponsabilidad ¿no? dice que penalmente ya serán los directores los gerentes los los socios o algunos de los socios que hayan incluido en la infracción en la infracción penal quienes van a tener que responder personalmente por la acción criminal y que van a ser sometidos a pena privativa de libertad es decir que los componentes el director gerente etcétera serán responsables por la acción penal y se le puede imponer pena privativa de libertad pero no así a la persona jurídica como tal dice esta esta doctrina ¿no? entonces esa es la la doctrina del de de la responsabilidad de los sujetos activos del de los sujetos activos en materia de personas 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 colectivas o personas jurídicas ¿no? ahora bien las personas colectivas como sujetos pasivos también nos habla ¿no? el profesor nos dice que las personas colectivas ya de existencia necesaria y también existencia voluntaria si pueden llegar a ser sujetos pasivos ¿ya? sujetos pasivos del delito ¿no? así como persona jurídica como persona jurídica sujetos pasivos del delito ¿no? aquí sería como contradecir ¿no? a la anterior posición ¿no? si bien estamos diciendo de que la persona jurídica como tal no puede llegar a tener voluntad propia no no hay unidad de acción unidad de conciencia hemos manifestado ¿no? y por lo tanto no puede haber sujetos activos ¿no? a la persona no se puede atribuir responsabilidad a las personas colectivas pero contrariamente dice los sujetos pasivos es decir la persona colectiva sí puede ser sujeto pasivo ¿no? ¿por qué? porque soporta el daño ¿ya? una persona colectiva puede sufrir determinados perjuicios ¿ya? determinados perjuicios ¿no? puede sufrir por ejemplo daño económico puede generalmente los delitos más comunes que se que se aplican a las personas colectivas son los delitos contra el honor contra su buen hombre porque a las personas colectivas le ha costado con el transcurso del tiempo haber adquirido cierta reputación un buen nombre una buena fama ¿no? pero que sin embargo ¿verdad? a través de un de una acción criminal como por ejemplo la calumnia la injuria el nivel infamatorio una persona jurídica puede perder reputación con repercusiones económicas ¿no? así por ejemplo se ha escuchado se ha escuchado en algún momento de que la empresa Coca-Cola habría sido desprestigiado porque en un medio de comunicación se había se había expresado de que la empresa Coca-Cola no es saludable no tiene o la en la Coca-Cola cero no es saludable ¿no? porque tiene un elemento químico está compuesto con un elemento químico llamado saccharin que produce cáncer ya en las personas ¿no? y obviamente provocando la muerte de la persona ¿no? entonces esa expresión ¿verdad? ha hecho de que de que haya bajado la fama ¿no? de la de la empresa Coca-Cola ¿no? repercutiendo ¿no? que que haya perjuicios en cuanto a sus beneficios ¿no? entonces se dan cuenta cómo se podría ¿verdad? menoscabar ¿no? lo que es el buen nombre o el prestigio ¿no? de una empresa de una de una empresa colectiva o de una persona colectiva ¿no? de igual manera el Estado como persona colectiva de existencia necesaria también puede sufrir determinados delitos ¿no? determinados delitos que puede de alguna manera menoscabar ¿no? la organización ¿no? o en su caso busque deponer ¿no? a la autoridad legalmente constituida o en su caso subvertir el orden constitucional con grave perjuicio a los intereses del Estado como es el delito de sedición por ejemplo ¿no? o el terrorismo ¿no? o el separatismo ¿no? y así específicamente también el Estado se puede constituir en persona pasiva del delito el sujeto pasivo del delito bueno jóvenes aquí hemos concluido el tema número 13 ya tal vez tienen alguna pregunta jóvenes doctor buenas noches buenas noches ¿qué tal? una consulta doctor el tema de los adolescentes por ejemplo si bien se señala que a partir de los 14 años ya son imputables de cualquier delito estas en el transcurso por decir de los 14 hasta los 18 años ¿pueden recibir una sentencia? puesto de que por ejemplo acá han llegado a trabajar en la unidad de terapia varones ahí había adolescentes que han entrado por lesiones muy graves asesinatos violaciones y había otros que entraban por los robos de celular de repente ¿no? y pues bueno en ese sentido doctor quisiera poder tener claro esa situación ¿no? si ellos pueden recibir una sentencia no creo que por un celular puedan recibir sentencias de 100 cuando tengan 18 años de edad por la mayoría de edad ¿no? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta doctor este el tema si bien el derecho penal se conoce a la persona desde la concepción o sea desde la desde los gametos como usted señalaba y bueno nuestra constitución prevé ¿no? el derecho a la vida no tenemos especificado por ejemplo el castigo como la pena de muerte pero por situaciones digamos de violación o alguna otra situación ahora se le permite al juez dictar el aborto que sería legal en este caso ¿no? y pues bueno eso no estaría contra estaría lleno en contra de la norma doctor gracias si ya respondieron a la primera pregunta ¿no? la imputabilidad a partir de los 14 años si efectivamente no hay personas mayores de 14 años que incurren determinados delitos violentes su micrófono doctor nos escucha doctor nos escucha su micrófono doctor su micrófono no gracias gracias Gracias. Gracias. Ya, tiene que ser, tiene que reducirse su pena. No es lo mismo la sanción, la pena, igual que un adulto. Ese es el beneficio que tienen los menores de 14 años. Ya. Ahora bien, en cuanto a la otra pregunta, en cuanto al delito de aborto, claro, existe, cuando se incurre en un hecho criminal, como por ejemplo, que es el delito de aborto, que consiste en expeler, ¿verdad? En expeler al feto antes de que concluya la conclusión natural, ¿no? Hasta el nacimiento, ¿no? Existen algunos beneficios en los cuales la víctima, ¿verdad? No puede, puede abortar con la autorización del juez, ¿no? Claro, incluso ha habido, ha habido modificaciones, ya no es necesario ahora estar solicitando autorización al juez, ¿no? La nueva legislación ha establecido de que basta, ¿no? Que la víctima de un delito, por ejemplo, de violación, ¿no? En la cual se haya embarazado la víctima, ¿no? Basta que presente una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Para que pueda estar habilitado, ¿no? El aborto legal, ¿no? En este caso, por delito, por ejemplo, que estamos hablando por delito de violación, ¿no? Antes se tenía que pedir una autorización judicial, el juez tenía que autorizar, ¿no? Y bueno, actualmente se ha dicho de que están pidiendo la autorización del juez, muchas veces ese tipo de trámites dura, ¿no? Meses, dura, dura semanas y hasta mientras están solicitando autorización al juez para que se pueda llevar adelante el aborto legal por la comisión de un delito, ¿no? Tarda. Entonces, en cambio, ahora ha salido la nueva legislación, dicen, en un momento, acá tenemos que ser más prácticos, ¿no? Que la víctima simplemente presente una denuncia ante el Ministerio Público y con esa denuncia se tenga que apersonar ante un médico especializado para que se pueda proceder a un aborto legal, ¿no? Que por delito, ¿no? Eso es una de las posibilidades que establece nuestra legislación penal, ¿no? Ahora, por otro lado, también para salvar la vida de la madre, también hay un tipo muy importante, ¿no? Aquí, en esta parte del aborto, estamos en una disyuntiva, en salvar la vida de la madre, o en su caso, en salvar la vida del feto, ¿no? Entonces, la legislación se ha inclinado a que primero, ¿no? Se tiene que salvar la vida de la madre, ¿no? Y como tal, esto ya vendría a ser un aborto médico, en el cual el médico para salvar la vida de la madre, ¿no? Preferentemente tiene que llegar a llevar adelante el aborto, pues, ¿no? Entonces, eso es otra forma también, ¿no? Es decir, existen excepciones en las cuales se puede dar viabilidad al aborto, ¿no? Pero justamente el aborto médico es parte de la justificación, ¿no? Es el estado de necesidad, donde estamos aquí frente a dos derechos, ¿no? El derecho a la vida de la madre o el derecho a la vida del feto. Entonces, se tiene que escoger y, ¿no? Se tiene que establecer y por necesidad, por salvar la vida de la madre, generalmente en la doctrina y el código penal dice hay que salvar la vida de la madre. Bueno, existen esas corrientes, ¿no? Y existen otras corrientes también, ¿no? Que vamos a analizar en su momento. Tal vez alguna otra pregunta más, jóvenes. Hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, doctor, con lo que estaba explicando ahorita sobre el aborto. En esta cuestión, digamos, basta que haga una, haga una denuncia, ¿no es así? Sí. ¿En dónde realmente tendría que analizarlo? ¿En cualquier centro médico o cómo se llegaría a solucionar esto? Doctor, porque digamos, hay otros hospitales que no, porque no quieren hacer ese tipo de labor, ¿no es así? Eso era mi consulta, doctor. Gracias. Bueno, el código penal establece, ¿no? Establece de que si ha existido violación, por ejemplo, rapto no seguido de matrimonio, o en su caso incesto, estupro, ¿verdad? Entonces, en esos casos no se aplicará sanción alguna, ¿no? Cuando la víctima ha sufrido violación o ha sufrido incesto, porque, por ejemplo, el incesto es un delito muy grave, ¿no? El incesto, ¿no? Que el propio familiar, que un padre embarace, por ejemplo, a la hija, a una niña. Ocurran esos hechos en la práctica. No es el incesto. Violación, muchas veces. Entonces, en esos casos, estamos frente a un delito. ¿Y qué hacemos cuando existe un delito de orden público, como por ejemplo la violación o el incesto al que estamos haciendo mención? ¿Qué hacemos? Denunciamos ante el Ministerio Público. Hay que hacer conocer de la existencia del delito de violación, del delito de incesto, del delito de estupro, ¿ya? Ante el Ministerio Público. Y una vez dado a conocer el Ministerio Público, basta que el Ministerio Público haya tenido conocimiento, ¿ya? Y listo, eso es suficiente, ¿ya? La víctima solamente tiene que respaldarse con el memorial de denuncia de la existencia del delito, ¿no? Para llevar adelante el aborto. ¿No? Bueno, eso es lo que dice la doctrina. No es necesario, digamos, hacer denuncia ante otras autoridades, ¿no? Bueno, existen determinadas sentencias, sentencias constitucionales, ¿no? Que ya han surgido ya hace tiempo, ¿no? La sentencia 0206-2014, del 5 de febrero de 2014, ya establecido, ¿no? Que, y no es necesario, ¿no? Que se lleve adelante, ¿verdad? Una solicitud ante el juez, ¿no? Como ocurría en la anterior legislación. En la anterior, en la anterior legislación tenía que solicitarse, ¿verdad? Autorización expresa y que esa autorización tenía que ser fundamentada por el juez, ¿no? Y recién podía llevarse, ¿no? Y por eso dice esta misma sentencia constitucional, dice, estar haciendo el trámite, primero la denuncia, luego la aceptación de la denuncia, luego hacer conocer al juez, luego presentar otra memoria al juez para que se dé la autorización. Es todo un trámite. Y que tardaría dos semanas, tres semanas, un mes incluso, con el tiempo, ¿no? Y eso, ¿qué daba lugar? Daba lugar a que la víctima, ¿verdad? Lejos de encontrar una solución a su problema psicológico, porque ya estamos frente a un problema psicológico, cuando estamos en delito de violación, en delito de incesto, ¿no? Donde prácticamente la víctima se encuentra destrozada moralmente, ¿no? Entonces, dice, esta sentencia dice, no, directamente con la denuncia ante el Ministerio Público, siendo suficiente la denuncia del Ministerio Público para luego apersonarse con esa denuncia, con ese cargo de presentación ante cualquier médico, ¿verdad? Idóneo, ¿no? Para que lleve adelante, ¿no? Esto que se llama el aborto impune. Gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hemos culminado este temita de sujetos del delito. Ahora, en la próxima clase, vamos a hablar de objeto del delito. Y una vez culminado ese tema, vamos a dar ya el segundo parcial. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. 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 Gracias compañeros. Lo que es el Zoom ya he estado en coordinación hace unos instantes, yo, con los doctores, quienes también ya están de acuerdo en que se pueda pagar esta situación del Zoom hasta que terminemos las clases virtuales. Y bueno, pues no queda más que continuar. Compañeros, gracias al compañero Eric también por hacer las gestiones correspondientes para que, bueno, no tengamos estos inconvenientes ni tropiezos de cortar el zoom y, bueno, perder el hilo de la clase. Eso es por un lado. Muchas gracias a los compañeros. Por otro lado, compañeros, se ha estado llenando la carta de invitación. Quiero, por favor, aclarar ese asunto. Tenemos dos minutitos antes de que entre el otro docente. Es importante que los compañeros el día de mañana vayan a firmar, compañeros. Yo voy a estar desde las ocho y media, ya, hasta las diez de la mañana. Y posteriormente voy a estar desde las dos de la tarde y media hasta las tres y media, una hora voy a estar. Ya, compañeros, por favor. Esos son los horarios que dispongo de tiempo, ya, compañeros. Por eso el día de hoy se ha hecho toda la tarde la recolección de las firmas. Quisiera que comprendamos, compañeros, el doctor Ox ha sido escogido mediante una carta de invitación y él solamente puede ser movido mediante una renuncia, ya, y también puede ser movido o dado de baja. Ajá. En este caso, si es que todo el curso, unánimemente, este, ha votado, ¿no? O sea, ha hecho su voto en el voto resolutivo, valga la redundancia. Y aparte de eso, tenemos que llenar también lo que es la carta de invitación en su integridad. De esta manera, estamos yendo por conducto regular y estamos cumpliendo la norma. Y, bueno, pues, se habilita nuestro nuevo docente. Esa es la forma en la que vamos a lograr de que, de una vez, este, nuestro nuevo docente se ha habilitado, compañeros. Ya, repito. Bueno, mañana voy a estar desde las ocho y media de la mañana hasta las diez de la mañana, en la primera etapa. Y a partir de las dos de la tarde y media hasta las tres y media, quizás hasta las cuatro podamos extender, compañeros, por favor. Porque mañana mismo queremos hacer ingresar de una vez esta carta de invitación y dejarlo cerrado el asunto, compañeros. Por eso les rogaría que en la mañana, en lo posible, los compañeros que faltan, podamos ir a firmar. Eso, compañeros. Y, bueno, pues, nuevamente agradecer a los compañeros que han hecho posible de que podamos tener el Zoom nuevamente ilimitado. Y vamos a estar en coordinación ya con los docentes nuevamente para poder hacer, no coordinar y, bueno, pues, tener los meses que faltan. Otro aspecto más, compañeros, se les va a hacer conocer en el transcurso de estos días, porque ya estoy fijando fecha de reunión con los docentes. Ya se va a mandar ya la evaluación correspondiente también a la primera evaluación, perdón, de todas las materias. En este caso van a ser de cinco materias, puesto que dos han sido cambiadas de manera inesperada. Eso nomás, compañeros, quería informarles. Muchas gracias. Mañana los espero, entonces, en la puerta de la carrera de derecho. No sé si tienen alguna pregunta cortita, porque ya estamos en horario del otro docente. Yo creo que está claro, compañeros. Mañana los espero. Gracias. 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 Bueno, buenas noches, jóvenes. Hasta tengo un conflicto con ingresar mi diapositiva. pero vamos a ver recordando las clases las clases anteriores ya hemos estado viendo ya las partes del proceso acá a ver, vayamos ¿qué podemos decir por la parte por el órgano jurisdiccional las partes fundamentales del proceso? ¿alguien nos podría comentar algo? su nombre y su apellido mientras vamos ¿alguien, jóvenes? vamos hablando sobre el juez ¿se acuerdan, no? juez o tribunal, habíamos estado viendo ¿qué nos pueden decir como el director fundamental del proceso? hola, hola hola, hola hola, hola hola, doctor hola, hola hola, hola 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 algo Jacob acá ya está comparte con el juez y la jurisdicción doctor bueno doctor a lo que sea el papel del juez es tanto el director de los procesos fundamentales que tiene a su cargo la decisión de una tarea estatal el primer orden es la jurisdicción Jacob Jacob es ¿no? si doctor Jacob ¿qué es jurisdicción? está bien es el director fundamental del proceso porque tiende a bien a a viabilizar la jurisdicción ¿qué es la jurisdicción? doctor la jurisdicción es la potencia que tiene el estado de administrar justicia por medio de los jueces y tribunales es de orden público nace únicamente de la ley y es indelegable muy bien Jacob Jacob ya estás llenando tus casillas ¿alguien más nos puede hablar algo de? a ver vayamos recordando del ministerio público ¿qué nos puede hablar alguien? doctor doctor buenas noches compañera bueno le puedo hablar acerca de la organización del ministerio público quien a la cabeza de este se encuentra el fiscal general de la república fiscal de distrito fiscal de perdón esta es el fiscal general del estado en este caso fiscal de distrito pero primero tu nombre ¿cuál es tu nombre? Sara Chambi Villa Sara está bien Sara a ver continúa perdón fiscal de recursos fiscal de materia y por último el fiscal asistente ya a ver el fiscal asistente ¿qué se encarga? ¿qué rango tiene? ¿será un mismo el fiscal asistente ¿será lo mismo que un fiscal de materia? jerárquicamente hablamos que es de menor rango que el fiscal de materia ya ¿y qué se encarga? ¿será un mismo está bien Sara también un menor jerárquico pero ¿qué más? ¿a qué se encarga el fiscal asistente? ya muy bien Sara a ver vamos otro compañero háblemos estamos hablando de las partes fundamentales habíamos visto el juez los tribunales habíamos visto el ministerio público ahora ya vamos a entrar a otro tema miren en esta parte por ejemplo en todos los textos jóvenes cuando vayamos a ver las partes del proceso siempre vamos a ver esta imagen las partes y en el antiguo código de procedimiento civil en el artículo 50 como está en el texto señalaba que las partes fundamentales del proceso son estas tres el órgano jurisdiccional el actor y el demandado es decir el demandante y el demandado eso en todos los textos nos explica pero ya como habíamos visto ya al tocar el tema del ministerio público porque se llama fiscalía fiscal que es la que es el protector de los derechos del estado que hay una contradicción miren ya doctrinalmente ustedes han podido apreciar que hay una cierta contradicción el estado es el representante que defiende los intereses del estado o es interés que defiende de la sociedad su concepto mismo de fiscal ya ya no tiene mucha esencia al crear la procuraduría ya le quita esa esencia porque su rol protagónico al palo que era la fiscalía ya ha sido desemplazada por otra institución miren doctrinalmente aquí los compañeros ya pueden ir viendo una tesis de cómo aclarar una reforma porque hay una cierta contradicción ¿no? ahora ¿por qué tocamos este este punto del representante del ministerio público? porque dentro de esta de este triángulo en la que establecemos que el órgano jurisdiccional el demandante y el demandado son las partes del proceso ¿por qué lo hemos hecho ingresar al ministerio público? ¿ya? en en nuestro texto tenemos ¿por qué? una razón de ser del ministerio público porque es la la esencia misma de los procesos penales donde hay ya donde se siguen los procesos de contradicción la esencia misma de lo de la contradicción en los es los los procesos penales miren tenemos los procesos por ejemplo en materia civil que no tienen la misma esencia toda vez de que existen procesos voluntarios ¿ya? o procesos que que se ciñen solo por una mera formalidad es por eso tal vez el autor miren a este autor que que llevamos de Villarreal el Villarreal de el de su hijo pero Villarreal que ha sido un ex magistrado me acuerdo sus clases cuando nos daban ¿por qué ingresamos con el ministerio público? porque es parte fundamental sin el ministerio público no habría esa contradicción esa litis nos decía toda vez de que es la parte que promueve las acciones penales promueve a que el estado ya movilice todo lo que es la ingeniería del ministerio público al órgano judicial que vela por la protección de los derechos del estado y de los ciudadanos tal vez esa concepción hasta antes hasta después de la reforma del 2009 de la constitución donde se incorpora ya la procuraduría ya deberíamos cambiarlo sin embargo por metodología seguimos lo hemos puesto como una parte fundamental a a primeramente lo que corresponde al juez y en segundo términos lo hemos puesto al ministerio público pero por doctrina ustedes van de ver este triángulo que les estaba señalando donde están meramente el juez y las partes ya porque son esa la esencia de lo que viene a ser el proceso a él el juez ya incluso miren vayamos a inicios de nuestra de introducción de la materia hemos visto en la evolución del derecho procesal todo la autocomposición hemos visto la autotutela y llegando al proceso ya habíamos dicho que el proceso es la intervención de un tercero ya en la que toma la definición de los intereses de intereses de las partes en este sentido el ministerio público que vendría a ser vendría a ser una parte común en todo caso como el demandante entienden porque es parte del proceso no es así quien define la situación jurídica o la la litis que no ha de definir si nos va a ser un operador y si vemos miren si vemos en un delito de acción pública propiamente va a ser propiamente el demandante va a ser el actor el ministerio público y no va a ser así una parte fundamental quien quien defina o dirima un conflicto una litis sujeta a su conocimiento entienden no jóvenes en ese sentido que por cuestión de metodología no deberíamos ponerlo al ministerio público como una parte fundamental toda vez que en esencia es una parte podría llegar a ser una parte en el denominativo de ser un demandante un querrellante un actor como se lo conoce ya entonces eso es la aclaración porque yo les hacía preguntar las partes fundamentales y la parte fundamental y yo sé que muchos de ustedes van navegando con estos tutoriales de cuentas de en derecho y han de ver que las partes fundamentales solo nos refleja esto y ahí han de decir porque hemos tocado al ministerio público y hay una cierta contradicción y ahí vamos un poco de razonamiento porque se lo ha puesto y porque hay una cierta contradicción con nuestra legislación ya 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 diferido no ya incluso la esencia misma del del ministerio público lo han lo han cambiado lo han quitado la atribución fundamental que era velar por los intereses del estado y lo han resumido solamente a los de la sociedad sin embargo de aquello ya hemos hecho aquella aclaración pese a aquello que solo es la institución que vela por la protección de los derechos de los ciudadanos aún en la práctica las entidades estatales ocurren es decir se apersonan ante el ministerio público para que a través de esta institución se promueva las acciones las acciones penales y a través de esta se pida al órgano jurisdiccional ya el cumplimiento de normas o la sanción de un ilícito ya entonces no si bien está en la norma en la nuestra ley fundamental que es la constitución pero en la práctica no no se da aquello no sigue siendo un seguimos dando la práctica de que el ministerio público es no más una parte fundamental pero en teoría con estas aclaraciones jóvenes podemos indicar de que el ministerio público es la parte actora el demandante dentro de este triángulo que son las las partes dentro del proceso ya así tenemos este tema el tema ya de las partes del proceso señalando ya vamos ahora vemos habíamos visto el juez habíamos visto el ministerio público ahora nos nos toca ver las partes ya en el sentido 820 ya habíamos dicho 820 es un procesalista que hemos hecho hemos utilizado muchos de sus conceptos nos indica que es parte es parte que la es parte el que demanda en nombre propio vamos a entender esto porque lo vamos a utilizar esta explicación que nos da para entender quiénes son demandantes y quiénes son demandados y quiénes llegan a ser parte en un proceso vamos a ver de que el ministerio público y el juez pueden llegar a ser partes dentro de un proceso a ver pero vamos a entender esto es parte es parte el que demanda el nombre propio ya vuelvo a repetir es parte el que demanda el nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley ya hasta ahí tenemos una idea Es parte el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley. ¿Ya? Y aquel frente al cual es demandada. Llamamos parte aquel frente al cual es demandada la actuación de la ley. No en contra a quien se demanda. No en contra a quien se demanda. ¿Entienden? Es decir, que no vendría a ser propiamente al quien se demanda. Con esta excepción, vayamos a ver lo siguiente. Desde la denunción dada, se deduce lo siguiente. Primero, son partes, ya son partes los litigantes que personalmente o por medio de sus apoderados piden la aplicación de la ley, pero no lo son los apoderados o representantes que participan en el proceso. Entonces, vayamos a su análisis a ver. Entonces, está entendido acá. Creo que está la figura. Bueno, son partes los litigantes, es decir, el demandante y el demandado que personalmente o por medio de sus apoderados piden la aplicación de la ley. Es decir, el demandante pide en virtud a una ley que se dé cumplimiento, no sé, a su mejor derecho propietario y el demandado plantearía la aplicación de ley. Una excepción, falta de personería, no sé, ya. Pero no lo son los apoderados. Acá es bueno y es pertinente señalar, jóvenes, ya cuando ustedes hagan cualquier demanda o reconvención, no lo tienen que hacer a sus apoderados, tienen que hacerlo a las partes, porque el apoderado está viniendo en representación del titular y no en representación de su persona, toda vez de que al ser apoderados se está muniendo de la representación del demandante o de su poder dante, ya. Pide la aplicación, pero no lo son los apoderados o representantes que participan en el proceso. Vayamos B. El juez puede ser también parte en los incidentes de recusación o de excusa donde aporta pruebas de confesión en ellos, ya. Aquí habíamos indicado que el juez también puede ser parte, ya, no como autoridad jurisdiccional, sino como parte cuando dentro de un proceso se le pida su recusación o se excuse de conocer un caso, ya. Entonces, ahí el juez al responder, ya no responde como autoridad jurisdiccional, sino también responde como una parte del proceso, es parte, ya. Tenemos los apoderados, es que quede nuevamente claro que los apoderados o representantes son partes en los incidentes donde se discute su representación o poder, ya. Hay formalidades jóvenes para que los apoderados o representantes puedan llegar a constituirse en los mismos, ya, pero también hay personas que no pueden llegar a ser apoderados o representantes. Entonces, cuando los incidentes van a discutir la modalidad del documento, de su instrumento público, ahí los apoderados o representantes responden sobre la validez de su representación, ahí se constituyen sí partes. En tanto, no se demanden, no se discute su representación, no son parte en el proceso, sino son sus mandantes quienes son partes del proceso. Otro, el Ministerio Público, al igual que la Procuraduría del Estado, solo es parte cuando procede por la vía de acción. Bien, aquí nuevamente, cuando el Ministerio Público plantea una demanda en virtud de tener conocimiento un delito de orden público, ya, es decir, se viene a constituir parte. Lo propio, la Procuraduría General del Estado, cuando ve que se está vulnerando o se está atentando contra los derechos del Estado, va a representar una acción penal, ha de presentar una demanda o una querella que ha de promover una acción penal, un juicio, un proceso penal. Ahí la Procuraduría es parte del proceso, pero en la vía de su acción, ya, no de forma como yo se indica inicialmente, por ser el Ministerio Público o Procuraduría viene a ser parte, no. En tanto, no se constituyen, son simples instituciones, ya cuando promuevan la acción, son partes dentro del proceso, ya, partes como un accionante, como un demandante, ya, que no tienen un poder dirimidor, si bien, en la práctica vemos que tienen influencia, pero dentro del marco normativo y por doctrina, solo son instituciones que se activan cuando presentan en la vía de la acción, ya. El concepto de parte se determina por la naturaleza o calidad del interés defendido, ya, otro. En tanto, se determine lo que está demandando la aplicación de una ley concreta, se ha de determinar la naturaleza o el interés del defendido. Aquí, aquí ya vamos a ver los jóvenes cuando ya veamos. Un momento, jóvenes, por favor. Un momento, jóvenes, ya perdí la señal. Un momentito, por favor. Un momento, jóvenes. Un momento, jóvenes, ya perdí la señal. Un momento, jóvenes, ya perdí la señal. Y eso que estoy por el centro, es el alto. Un momentito, por favor, jóvenes. Estamos con la misma señal de su... No creo que todos los docentes hayan tenido problema, ¿no? Tal vez porque aquí un poco está haciendo un poco de ventajón. Pero... No creo que algún poco está fazendo la primera vez, por favor. Les comento que yo trabajo con doble pantalla. Muchas veces yo les daba directamente solo con mi celular, pero no me daba cuenta que iba pasando mi presentación y no se actualizaba. En este caso, con mi PC le estoy pasando la presentación y escuchando con mi celular, pero por eso mismo les digo que la presentación, la lámina no sale a presentación. No sé si yo tengo la dificultad o todos están con ese problema. No veo la presentación para que nos podamos un poquito mejor. Eric, ¿me puedes dar una ayudadita, compañero Eric? Por favor, doctor. Hola, hola, Doki. Ahora sí, me escuchas, es que igual estaba con un problema. Ahora necesitas compartir pantalla, Doc. Sí, ahorita lo voy a volver a compartir, dame unos 30 segunditos. Vale. Lo estoy bajando. Gracias. 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 Bueno, creo que se colgó, Erick, pero ya. Vayamos entonces a ver, avanzando. Se colgó, se colgó. Estamos con tu Zoom. ¿Quién está? Tal vez, doctor, tal vez me podría pasar sus diapositivas y yo lo pongo y lo vas leyendo nomás, doctor. Ya, ya, es que lo ha dejado colgado el Zoom que ha abierto. Ah, vale. Estoy abierto con el WhatsApp más en la computadora y no baja ni sube, lo ha dejado colgado. Control Alt. Ah, ya, Control Alt, suprimir tal vez, doctor. Control Alt, suprimir y ahí le va a salir una pantalla azul, administrador de tareas. Ya, ya, dame unos tres segundos, a ver, lo volveré a descargar. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ni pasarte la presentación, se colgó toda la página al buscador. A ver, sigamos, jóvenes, en esta parte de sujetos procesales. No, continuamos. De sujetos procesales habíamos estado indicando que el Ministerio Público, al igual que la Procuraduría del Estado, solo son parte cuando proceden por la vía de acción. Otro punto tenemos, que el concepto de parte se determina por la naturaleza o calidad del interés del detenido, del defendido. Tenemos otro punto, la esencia. Sí, gracias Eric, la he dejado colgada en mi máquina. A ver, a ver, esta. Ahí está. Ahí vamos a estar indicando, jóvenes, ya sobre este punto. Gracias, Eric. Lo esencial en este concepto consiste en ser el sujeto activo o pasivo de la demanda judicial. Bueno, recalcamos que para ser parte de la, dentro de un proceso, se tiene que ser sujeto activo o sujeto pasivo, demandante o demandado, actor o demandado. Ya, a eso nos referimos cuando decimos la esencia del concepto de las partes es de ser sujeto activo o pasivo de la demanda judicial. Por eso mismo, jóvenes, les vuelvo a reiterar que casi mayor directriz del texto del texto que estamos llevando es en un sentido de derecho procesal penal. Toda vez de que para el proceso, para las demandas en materia penal, sí o sí tiene que ver un demandante y un demandado, un creyente y un demandado, un imputado, ya. Y no así como en materia civil. Tenemos que el concepto de parte es procesal y no sustantivo, ya. Entonces, cuando ustedes hablen ya propiamente de proceso, lo hacen en sentido adjetivo, ya. Cuando digo el código adjetivo, me estoy refiriendo al código de procedimiento, ya sea procedimiento penal o procedimiento penal o civil, perdón. Entonces, tienen que manejar estos dos conceptos. Cuando se habla de orden sustantivo, nos referimos propiamente a lo enunciado. Vale decir al código penal, al código civil. Ya, entonces, cuando hablamos de partes, por eso mismo, a ver, estamos en el artículo, un momentito, si yo más, más tengo aquí, el código civil tenemos. En el artículo 27, haces referencia al código civil, el código de procedimiento, el código adjetivo civil, el código de procedimiento civil, la ley 439. Ahí tenemos todo un capítulo, todo un título, que nos hace referencia a las partes, ya. En todos los códigos de materia procesal, haces referencia a las partes, ya. Entonces, el concepto, ¿cómo se hace? Lo mismo que en el código, en la ley 1970, ley de, en el código de procedimiento penal, tenemos un capítulo especial para definir quiénes son las partes en el proceso, ya. A eso nos referimos cuando hablamos que el concepto de partes es estrictamente procesal y no sustantivo, ya. Ahora, acá, jóvenes, como les iba comentando, el sujeto procesal siempre van a ver esta guía, ¿no? Nuevamente, chiquenme, ¿qué? No sé, ¿qué pasó con la máquina? Ya, vale, ya concluyendo. La próxima te voy a pasar a dejar de empezar, ya, se colgó nuevamente. Cuando nos referimos al sujeto procesal, jóvenes, ya, los sujetos del proceso son al menos tres, ya, el concepto mismo nos dice eso. El órgano jurisdiccional que tiene el poder de emanar la providencia judicial o las disposiciones judiciales y las partes. Esto es la persona que pide la providencia, el actor, en el proceso de cognición o acreedor en el proceso de ejecución y aquella frente a la cual la providencia se pide que se aplique, vale decir, al demandado en el proceso de cognición, deudor en el proceso de ejecución, ¿ya? Pero las partes pueden ser más de dos. Acá viene otro, otro razonamiento que vamos a ver. Sigue en los lit, en un tema más adelante de los litis consorcios o en la pluralidad de actores. Vamos a ver de que no solamente en la demanda, en el demandante y en el demandado pueden ser una, un solo, una sola persona, una sola persona, tanto en el demandante y en el demandado. También en una demanda jóvenes puede haber una litis, litis consorcio, es decir, varios demandantes, ¿ya? O viceversa puede haber varios demandados, ¿ya? Aquí hay un razonamiento bien interesante, ¿ya? En que también el demandante puede ser unilateral. En los conocidos procesos voluntarios, por ejemplo, de declaratoria de herederos, o puede haber multiplicidad de actores en estos procesos, por ejemplo, de mejor derecho, de reivindicación, que hay una, generalmente son varios los demandantes, ¿ya? Es una característica que podemos ir viendo. Esto está con un poco de gráfico, quisiera presentarlos más a detalle. Oye, estamos sin cuenta. La próxima, Eric, te lo voy a pasar a ti, Saúl, y a la presentación, para que nos quedáramos en este punto de naturaleza jurídica. Existen tres teorías referentes a las partes del proceso. La teoría materialista, procesalista, en la que nos refieren más que todos los principios, ¿no? De las relaciones sustanciales de las partes del proceso. En este punto quedaremos, por favor. Yo. Está bien, doctor. Próxima vez vamos a, les voy a pasar la presentación, para no incurrir en este conflicto con el equipo. Buenas noches, licenciados. ¿Alguna consulta, jóvenes? La palabra, estimado licenciado, si me permite. Sí. Soy Jaime Choque, buenas noches a usted y a mis compañeros. Jaime, a ver, una consulta o comentario. Tal vez podríamos ocupar este tiempo de diez minutos, licenciado, relacionado a los cuestionarios. He estado revisando mi nota y mi nota está bien, la que he sacado, pero el asunto está que mi cuestionario no lo ha tomado en cuenta, licenciado, y también el trabajo. Perdón, compañero, me mandaste tu nombre, tu número de carnet, tu matrícula, vía inbox a mi personal, a mi WhatsApp. Sí, mi licenciado. ¿Me lo has enviado? Sí, he enviado a tu, a su WhatsApp. A ver, en este momento, tu nombre también, en este momento, voy a volver a revisar, compañero, ¿qué te llamas? Jaime Choque, con Dori. Listo, Jaime, en este momento lo voy a revisar, te voy a responder internamente, ¿ya? Ya, gracias, licenciado. Ya, no había más consultas, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, vamos a... Buenas noches, jóvenes. Gracias, Erick, de todos modos, muchas gracias. Chao, Sour. Buenas noches. No se la escucha, compañera. No se escucha. Doctor, ¿se escucha? Ya salió el doctor. Doctor. Ya se fue el doctor, estabas denegando con su máquina. Sí, pero como eso no es, ya no es problema con nosotros, si él ha conectado mal o no ha conectado, que le llamo al doctor, no contesta, o se contesta, lo que pasa es que no tiene tiempo, y me dio más y yo le mando al comprobante de mis estudiantes, de mis estudiantes. De nuevo, ya me ve más tarde. De nuevo, de nuevo, de nuevo, le mando a todo lo que soy, ¿no? Y no, 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 no. compañera no eres creo la única que está sufriendo eso a mí también me ha dejado así colgado en el teléfono el licenciado no me ha contestado yo creo que algunos de los que hemos sufrido creo que tenemos que coordinar con nuestro representante y y y y Gracias. 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 Gracias.